Abandono Mac OS y me paso a Windows, dejo Apple y me paso a Windows, pues en cierto modo sí, os voy a explicar el por qué porque tiene su razonamiento, mirad. Esta semana os he explicado este dispositivo de aquí de Synology y lo que hice fue conectarlo a este ordenador de aquí, hice la conexión, la configuración y os lo expliqué. He recibido muchísimas preguntas, en primer lugar sobre este dispositivo en concreto, a muchos os ha llamado la atención por el tamaño que tiene y en segundo lugar por el hecho de que utilizara Windows y de que tuviera un Windows porque si os fijáis detrás de mí tengo un Mac y bueno ya sabéis que soy muy maquero y que hace muchos años que utilizo Apple o que estoy en los entornos de Apple. Últimamente el que me sigue por las redes sociales sabe que me quejo mucho de Apple porque la gente que estamos en Apple por entornos profesionales, que utilizamos editores de vídeo, de fotografía o que estamos en tema profesional nos tiene un poquito dejados de la mano de Dios y que tenemos muchísimos problemas, por lo cual he decidido que me quiero pasar a DaVinci y utilizo Final Cut en vídeo. DaVinci también está para Apple, para Mac OS, pero es verdad que últimamente creo que Microsoft está haciendo las cosas muy bien, últimamente creo que la inteligencia artificial que están haciendo está un paso por delante del resto. De hecho utilizo Mi como mi navegador por defecto, no utilizo Safari, hace mucho que Safari no es mi navegador por defecto. Utilizo ChatGPT y creo que están haciendo algo bastante importante. Yo creo que dentro de muy poquito Microsoft va a estar muy por delante de Apple en el sistema operativo de escritorio. Siempre estamos hablando de ordenadores, los teléfonos móviles y los tablets van por otro lado y creo que es el momento de poco a poco ir introduciendo Windows en mi flujo de trabajo y ¿qué es lo que he hecho? He comprado un ordenador para mi hijo que es este de aquí. ¿Qué buscaba en este ordenador? ¿Por qué he comprado este ordenador? Este ordenador es un Geekom, es el modelo A5 y ¿por qué he elegido este modelo en concreto? Muy sencillo, porque mi hijo este año ha empezado a estudiar telecomunicaciones y necesito un ordenador con Windows porque en la carrera y en muchos aspectos a nivel profesional se utiliza Windows, no se utiliza Apple, tened en cuenta que es una carrera muy técnica y necesito un ordenador con Windows, por lo cual en primer lugar es por mi hijo. De hecho este ordenador va a ser para él, él es el que más lo está utilizando, aunque también lo estoy utilizando yo y en función de la experiencia que tenga daré el salto y compraré un equipo más potente que este. Ya veré a ver qué modelo, será un modelo más potente, pero este modelo en concreto para lo que yo buscaba cumple con todas las necesidades que yo quería. Necesitaba un ordenador que fuera pequeño, no quiero un ordenador muy grande, no quiero una torre que le ocupe mucho espacio dentro de la mesa, por lo cual quería un ordenador que fuera pequeño, que fuera bastante potente, ahora os voy a explicar las características que tiene y es bastante potente. No es un tope de gama, no es un ordenador que sea para gaming, no es un ordenador para edición ultra profesional de vídeo, pero sí que es un ordenador muy muy competente y que tiene un precio que me ha salido por 400 euros, por 400 y poco con el descuento de Amazon. Luego os pondré debajo el enlace para que veáis dónde lo he comprado. Y luego además cosas que tiene muy importantes, este equipo que sí que estaba buscando es en primer lugar que tuviera un Wi-Fi 6. ¿Por qué? Porque en mi casa tengo redes muy importantes, ya sabéis que yo hago testing de muchos routers, de muchos equipos y evidentemente ahora todo que me llega es un Wi-Fi 6, por lo cual quería que tuviera conectividad Wi-Fi 6. Yo tengo toda casa cableada con redes de 2,5 de 10G, por lo cual quería que tuviera una red, como es este caso, una red que fuera una red muy rápida, una red que no fuera gigabit, por lo cual quería que tuviera una red de 2,5 y no andar con adaptadores. Eso también es importante. También está el tema del consumo y del ruido. Es muy importante que tenga un consumo equilibrado, que no sea un consumo muy alto y que no genere mucho calor y que el ventilador sea silencioso. Todo está muy relacionado, como podéis entender. Por lo cual, a la larga, lo que estaba buscando era un ordenador que tuviera un Ryzen, estaba buscando un Ryzen 7, porque el Ryzen 9 seguramente si compró un Ryzen 9 o si compró un i9 será para mí. Creo que el Ryzen 7 tiene una potencia más que de sobra y dentro de los Ryzen 7, que fuera uno que estuviera bastante bien, que no fuera un tope de gama y que no me costara mucho dinero. Por lo cual, al final he llegado, después de mucho mirar, evidentemente, lo que he llegado a la conclusión de que este equipo sí que cumple las expectativas que yo quería y, como ya digo, es el equipo que va a ser para mi hijo, es el que está utilizando él y yo lo estoy utilizando esporádicamente para ver qué tal me adapto al sistema de Windows, para ver qué tal voy y para ver si doy el salto y ya compro un equipo más potente, también seguramente será uno como este, será un ordenador pequeñito, pero bueno, un poquito más potente. Geekom tiene muchos modelos de ordenadores, muchos modelos de mini PC y yo he elegido este que es el A5, después de mucho mirar, ¿por qué? porque tiene un Ryzen 7, que es lo que quería un Ryzen 7, no quería ni un Ryzen 9 y además tiene este, el modelo que monta, es el Ryzen 7, es el 5800, tiene otro que es más potente que es el 6800, pero claro, vale 300 euros más, yo no me quería gastar ese dinero porque tiene más que de sobras potencia para lo que yo quiero. Viene montado con 32 gigas de RAM, el día de mañana se puede ampliar hasta 64, yo creo que con 32 es más que de sobras, pero bueno, si hace falta el día de mañana se puede ampliar y después de almacenamiento viene con 512 gigas, esto para mí no es ningún problema, ¿por qué? En primer lugar, porque con 512 gigas para el trabajo que va a hacer mi hijo es más que de sobras, es capacidad más que de sobras, pero algo importantísimo, es un almacenamiento muy rápido porque es NVMe, pero tiene un segundo slot para poder ampliar la capacidad con un segundo NVMe, y algo también que para mí es muy muy importante, es que tiene también un alojamiento para Discord de 2,5 SSDs, por lo cual podríamos ampliar tanto a través de otro NVMe como a través de un SSD de 2,5, en cuanto a capacidad, va más que de sobras y luego la conectividad, que para mí también es muy importante, tiene una conectividad muy rápida, ¿por qué? Porque tiene en la parte frontal dos USB tipo A de 10 gigabits por segundo y después en la parte trasera tiene dos USB C también de 10 gigabits por segundo, también de segunda generación y después tiene dos USB que estos son 2.0 que son los típicos para conectar el teclado, el ratón, para algo que necesite, pues bueno, menos velocidad que no sea para transferencia directa de archivos a través de los USB y después algo que también para mí es muy importante es que tiene dos salidas de HDMI, ¿por qué? Porque mi hijo va a empezar a trabajar o va a empezar con edición de vídeo y de fotografía, aparte quiero que tenga dos monitores porque para trabajar en una carrera técnica como es el caso suyo o cuando trabajo yo que trabajo siempre con dos monitores es muy importante que tenga salida para dos monitores y en este caso tiene salida para dos monitores 4K, realmente puede manejar hasta cuatro monitores, ¿por qué? Porque puede manejar dos monitores a través de la salida HDMI y otros dos a través del USB C, podría manejar hasta cuatro monitores y luego la tarjeta gráfica es una tarjeta gráfica que también es bastante potente, no es la última gráfica la más potente para juegos pero mi hijo no juega a juegos y para edición de vídeo y de fotografía va bastante bien porque tiene una tarjeta gráfica Vega 8 que está bastante bien sin ser un top de las tarjetas gráficas pero está bastante, bastante bien. Algo que también es importante para mi hijo es que también viene con un lector de tarjetas, no necesitamos un adaptador porque mi hijo sí que hace alguna fotografía, va con la tarjeta SD así directamente la mete aquí y no tiene que andar con los típicos lectores para tener toda mesa llena de cacharros, importantísimo para mí además de todo lo que os he comentado es que tiene soporte VESA, lo podemos atornillar en la parte de atrás del monitor y eso es fundamental, ¿por qué? Porque aparte que el tamaño es muy pequeño que realmente es verdad que no estorba nada encima de una mesa, si lo atornillas por la parte de atrás del monitor realmente sería como un iMac, realmente se quedan todos los cables por detrás, se queda todo conectado por detrás y tiene toda la mesa libre para poder trabajar, para tener todos sus papeles, sus apuntes y para que nada le estorbe. Otra ventaja que tiene este equipo es que pesa solo 600 gramos, es muy ligero, de tal manera que incluso se puede utilizar como si fuera un ordenador portátil, si él tiene que ir a casa de un amigo, tiene que ir a hacer un trabajo, es tan sencillo como coger el ordenador, lo mete a la mochila, llega a casa del amigo, lo conecta al teclado y al monitor de su amigo y ya está, ya tiene aquí todos los trabajos. Si se va a la playa, si se va al apartamento de la playa o si tiene que salir a algún lado, pues bueno, lo metes a la mochila y ya está. ¿Y qué más os puedo decir? Pues bueno, que lo he estado probando, que llevo ya un tiempo trabajando con este equipo y que la verdad es que Windows ya no es el Windows de hace unos años, yo la verdad es que el último Windows que utilicé un poquito fue el Windows 7 y hace muchos años que me pasé a Mac y no tiene nada que ver el Windows de ahora con el Windows de hace muchos años. Creo que Microsoft está haciendo un trabajo muy importante, quiero estar en ese mundo de Microsoft porque yo utilizo chat GPT y creo que la inteligencia artificial está muy por delante de Apple, ahora dicen que Apple se va a poner las pilas, yo creo que llegan bastante tarde y bueno, yo quiero subirme a ese barco y quiero subirme ya, quiero subirme a ese tren precisamente para ir avanzando junto con ellos. Este equipo de momento creo que está bastante bien y más por los 400€ que vale, como ya digo, abajo os voy a dejar el enlace donde yo lo he comprado, creo que por 400€ es un equipo muy muy capaz, yo seguramente me compraré un equipo más potente, será también como este, también será pequeñito, es fácil que sea también de la misma marca porque me ha gustado bastante, pero bueno, ya veremos a ver, seguramente sea un equipo con un procesador que sea un procesador de Intel porque a mí me hace falta que tenga conexión Thunderbolt, la gráfica quiero que sea un poquito mejor, pero bueno, ya veremos a ver. De momento voy a combinar Mac con Windows y iremos viendo cómo evoluciona todo esto, así que nada, me despido aquí y hasta la próxima, un saludo, adiós, bye bye.